Canal 6 TV Hace una semana asistimos a la colonia Jardines de Chalco debido a que vecinos denunciaron la formación de un socavón de 60 centímetros de diámetro y un metro de profundidad entre las calles Crisantemo y Flor Silvestre. Pues se supone que iban a repararlo en una fuga de agua porque había un socavón en el suelo y ya después vinieron a rascar, a romper ahí pero no repararon la fuga, solamente repararon un tubo de drenaje lo hicieron en este y volvieron a rascar con el mismo que saltaron. Actualmente este socavón se encuentra tapado con tierra y basura. Habitantes de esta zona comentan que personal de Odapas asistió el pasado viernes a colocar tubos de drenaje. Sin embargo, la reparación de las fugas no fue realizada. El tamaño del socavón aumentó, por lo que la calle sin duda presenta mayor daño, siendo los transeúntes y automovilistas los principales afectados. Pues a veces los carros como no se dan cuenta, se iban, se atoraban ahí, apenas se ubicaban en la casa y se atoró una combi, como nada más rellenaron y se hizo como lo gozo, se atoró ahí la combi. Vecinos de esta colonia piden a las autoridades realicen bien su trabajo, ya que estas supuestas reparaciones solo han causado mayores afectaciones y la tierra que echaron al socavón para cubrir el daño se hunde cada día más por las intensas lluvias. Reporto para Canal 6, Nayeli Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!